Un saludo a toda la afición de esta hermosa materia que es la anatomía humana, de las maestras de maestras de la medicina. Tienen que enamorarse de la anatomía para que puedan entender y les pueda hacer plácida la materia, porque el resto se les hará una tortura, porque es una materia excesivamente larga. Hoy les traigo uno de mis videos más importantes, porque es el que más me han pedido y es el que más había evadido. Pero ya que tenemos tanto tiempo libre con esta cuestión de la cuarentena, decidí hacer los videos de corazón. Los cuales comprenden 5 videos. Habrá un sexto video, que es el video de pericardio, que como es una estructura que envuelve el corazón, hay que hacerla, pero que no es parte en sí del corazón. En esta primera entrega hablaremos de las generalidades, luego hablaremos de la configuración externa, cómo está conformado ese corazón visto desde afuera, y con ello estudiaremos entonces las caras. Vamos a empezar primero hablando de las generalidades del corazón. Tienen que saber que el corazón es un órgano central. Es un órgano que se encuentra en el centro del tórax, de manera que su situación, que no es más que la relación que existe entre el corazón y el resto de las estructuras corporales, es una estructura torácica. Es lo primero que tienen que saber. Es una estructura que se encuentra en la parte media del tórax, pero que sin embargo ella se va dirigiendo hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso es que vamos a ver que gran parte de ella se encuentra a la izquierda del tórax, pero en sí es una estructura que se encuentra centralmente. Es importante que ustedes, para que entiendan esta situación, hayan visto el video de cavidades corporales que lo tengo en generalidades de anatomía. Es uno de los primeros videos que yo hice. Imagínense, ahorita tengo ciento y tanto. Este fue el video número cuatro que yo hice, entonces tienen que buscarlo bien en mi canal para que lleguen a él. En este video de cavidades corporales entenderán lo que es el mediastino. El corazón se encuentra en el centro del tórax, en un espacio que se llama mediastino. Recordemos que la cavidad torácica tiene tres grandes espacios. Dos cavidades pleurales a los lados, que son las cavidades donde se alojan los pulmones, y un espacio central que, bueno, es el mediastino. Entonces el corazón se encuentra específicamente en una zona llamada mediastino medio. En esta imagen lateral, reflejándole un poquito mi video de cavidades corporales, pero tienen que verlo para que lo entiendan muy bien, vamos a ver que visto desde el lateral del tórax, vamos a ver que anterior está el externón, el externón, y posterior está la columna vertebral. Entonces ese espacio entre el externón y la columna vertebral, hacia adelante y hacia atrás, y hacia los lados de cavidad pleural derecha e izquierda, es lo que llamamos mediastino. Se divide en un mediastino superior, que aquí está en rojo, y un mediastino inferior, que son estos tres colores que ven aquí. Ahora, el mediastino inferior se subdivide en mediastino anterior, que aquí está en azul, mediastino medio, que es el amarillo, que es en donde se encuentra el corazón, y un mediastino posterior, que es lo que aquí está en verde. Eso es específicamente la situación torácica del corazón. Visto más anatómicamente, vemos aquí el corazón en el mediastino medio, anterior a él, mediastino anterior, y posterior a él, mediastino posterior, específicamente. En amarillo el medio, en rojo el anterior, y en verde el mediastino posterior. Ahora, ¿cómo el corazón se sostiene en ese lugar? Bueno, primero porque lateralmente tiene los pulmones, de manera casi lateral, él no puede agarrar, porque los pulmones le hacen como, digamos, una caja, para que él no pueda moverse. Además de eso, vamos a ver que el pericardio, que lo envuelve completamente, y aquí vemos que el corazón no es desnudo, sino que está envuelta por esa membrana, lo fija en su sitio, lo fija en estructuras vecinas, y estas estructuras que son los famosos grandes vasos. Grandes vasos son todas aquellas estructuras vasculares, que o entran o salen del corazón. Ellas sostienen el corazón en su lugar. Entonces, cuando nosotros quitamos una parrilla toráxica, vean que cortamos a nivel de las costillas, nos encontramos así, tal cual el corazón. Este espacio que está aquí, es el mediastino medio. Este órgano que vemos aquí, es el timo. Realmente, Netter dibujó este timo muy grande, para ser un adulto, porque en el adulto ya el timo no existe. Esa es una glándula, que se encuentra en el mediastino anterior, es decir, anterior al corazón, pero que a medida que crecemos, en el niño es muy grande, involuciona, se vuelve fibrosa, ya en el adulto queda puro tejido fibroso, casi inexistente este timo. Sin embargo, aquí lo dibujó muy grande, pero era para que realmente nosotros, viéramos que ahí se encuentra el timo. Entonces, en la siguiente imagen, vean que cortamos al pericardio, para poder acceder a la cara externa del corazón. Vean que en su parte superior, es el lugar donde penetran los grandes vasos, que lo sostienen también en su sitio, así como también lo hace esta membrana, que acabamos de cortar, que es el pericardio. Entonces, ¿qué forma tiene el corazón? Nosotros las estudiamos, vean que es una forma bastante abstracta, no es esa forma de dos bolitas, y una puntita abajo, que nosotros conocemos, digamos, coloquialmente como corazón. No, esta es una forma un poquitico abstracta, sin embargo, la manera más fácil de estudiarla, es estudiarla como una forma de un cono, para un cono invertido, significa que la base del cono, está superior, y la punta del cono ve hacia abajo. Ahora, vean como tiene una forma más o menos piramidal, en forma de triángulo, y su eje se dirige hacia abajo, en sentido oblicuo. ¿Qué significa esto? Que como es un cono, el corazón viene entonces, desde arriba, hacia abajo. Aparte de eso, también viene desde atrás, hacia adelante, y además viene de derecha a izquierda. Entonces, su orientación es esa, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y atrás hacia adelante, de manera que la parte superior, está más atrás, que la parte más inferior, que está más anterior. De hecho, ustedes pueden ver aquí, este cruce oblicuo, y esto te indica, que esta que es la parte, digamos más superior de la base, está más atrás, que la punta del corazón, o vértice del corazón, que es más anterior. Entonces, esta parte, que es el vértice del corazón, es la parte más anterior del corazón, es la que está más pegada, a la parrilla toráxica, y por eso es, que en la exploración clínica, nosotros buscamos poner, el estetoscopio, y depalpar, el vértice del corazón, porque es la parte del corazón, que nosotros podemos palpar. Entonces, este eje que él lleva, en sentido oblicuo, mide aproximadamente, 40 grados, con respecto, a la horizontal, de 40 a 45 grados. Vean esta imagen, entonces, en la parte central del tórax, como le vengo diciendo, pero yéndose hacia la izquierda, es donde se encuentra, posicionado, el corazón. Ahora, él va a tener, unas distintas capas, que vale la pena estudiar de una vez, la capa más gruesa, que es la que hace, que el corazón, sea el corazón. Recuerden que la función del corazón, es ser una bomba, contraerse para bombear sangre, pero para hacer, esa función de bomba, él tiene que ser muscular. Entonces, su capa más gruesa, la más importante, es el miocardio, que es la capa central. Luego, tiene una capa, que lo reviste internamente, para que la sangre, no esté en contacto directo, con el músculo, sino una membrana, que lo reviste. Ese es el endocardio. Y luego, tiene una capa externa, que lo protege por fuera, que es el epicardio. Estas son las tres capas, del corazón como tal, por fuera del epicardio, es decir, más superficial aún, es que se encuentra el pericardio. Pero como no es parte del corazón, no la vamos a tocar en este video. Entonces, esto es importante, que ustedes lo vean. Fíjense ustedes, este es una, digamos, esquema, de lo que es el corazón. Vean ustedes, lo primero que tienen que llamarle, la atención, es que el corazón está compuesto, por un grupo de cavidades. Son cuatro cavidades. Esas cuatro cavidades, van a ser, dos aurículas, que el nombre actual es atrio. Entonces, van a ser dos atrios, y dos cavidades inferiores, que van a ser, ventrículos. Entonces, el corazón está conformado, por dos aurículas, y dos ventrículos. Algo que les tiene que llamar la atención, es que vean que el corazón, la mitad derecha, que sería esta, es azul. Pero la mitad izquierda, la dibujan en rojo. Y si internacionalmente es así, porque otra manera de nosotros estudiar corazón, es como corazón derecho, y corazón izquierdo. El corazón derecho, estaría conformado, por la aurícula derecha, y el ventrículo derecho, es especializada en sangre venosa, por eso es que está, en color azul. Mientras que el corazón izquierdo, que sería representado, por la aurícula izquierda, y el ventrículo izquierda, está ocupado, de la sangre arterial. Es por eso, que tiene ese color rojo. Vean que jamás se mezclan, porque hay tabiques, que separan el corazón izquierdo, del corazón derecha. Esa es sangre, que jamás se va a mezclar. Ahora, estas cavidades, están separadas, por un grupo de válvulas. Vamos a ver dos, el corazón tiene cuatro grandes válvulas, que están separadas, en dos grupos. Primero, las válvulas atrioventriculares, o auriculoventriculares. Estas son las que van a separar, las aurículas de los ventrículos. Vean que tenemos, una auriculoventricular derecha, y una válvula auriculoventricular izquierda. Y segundo, el otro grupo de válvulas, van a ser las válvulas semilunares, que son las mismas válvulas arteriales, también llamadas. Ellas van a separar el ventrículo, de los vasos sanguíneos, por donde sale la sangre del ventrículo. Entonces, esta sería, la válvula semilunar, del lado derecho, llamada pulmonar, y esta es la válvula semilunar, del lado izquierdo, llamada aórtica, por la arteria aorta, y esta pulmonar, porque esta es, la arteria pulmonar. Entonces, de manera general, las aurículas se encargan de recibir sangre. Vean que esta aurícula recibe sangre de las venas cavas, la derecha, y la izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, que aquí la dibujan en rojo. Mientras que los ventrículos son especializados en sacar sangre. Esa sangre que viene de las aurículas, la sacan a través de las arterias. Eso es, de manera general el corazón. Vean este corte transversal del corazón, estos serían los pulmones, y para que vean las capas del corazón, este sería el miocardio, esta sería la capa interna que reviste, que es el endocardio, una capa muy fina, y esta sería la capa externa, que sería el epicardio. Esta que ven más por fuera del epicardio, es el pericardio, que es la que les digo, que no es parte en sí del corazón estructuralmente. Vamos a darle entonces con la configuración externa del corazón, pero antes no se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click, y no olvides darle like al video. Es importante entonces que se suscriban, aquí en la esquina inferior derecha, usted le da click, y accede a todo el contenido del canal, puede ver los demás videos del corazón, así como cualquier otro video de anatomía, ya tenemos más de 100 videos en el canal. Muchas gracias por la suscripción. Entonces, el corazón externamente, recuerden que así lo encontrábamos, cuando quitábamos la pared torácica, y así lo encontramos cuando quitamos el pericardio, la parte anterior del pericardio. Entonces, el corazón está compuesto, recuerden que lo vamos a estudiar como un cono invertido, por una punta, vértice o apex. Esta es la punta que ustedes ven aquí abajo, que era el que yo les decía, que era la parte más anterior, y más inferior del corazón. Luego el corazón va a tener una base, que recuerden que la base sería superior, que es el lugar, primero, por donde entran y salen los grandes vasos, que son todas estas estructuras vasculares que ustedes ven allí. Entonces, nosotros decimos que la base del corazón está conformada por las aurículas, por los atrios. Entonces, básicamente, aquí, en esta imagen, nada más veríamos la aurícula derecha, y aquí, la aurícula izquierda. Solamente que la aurícula izquierda está tapada por el tronco pulmonar, y está tapada por la arteria horta. Por eso que no lo vamos a ver detrás de ellos, es que está la aurícula izquierda. Pero, básicamente, esas son las dos estructuras que se encuentran en la base del corazón, los dos atrios, las dos aurículas. En esta visión posterior del corazón, puedo mostrarles lo que es la aurícula izquierda, que vean que aquí está en rojo, y esta es la aurícula derecha, toda esta estructura. Ahora, el truco, muchachos, ¿cómo ustedes van a saber cuál es el lado derecho y el lado izquierdo? Porque van a ver que, a lo largo de los vídeos del corazón, lo voy rotando, lo voy dando vuelta para explicar sus distintas caras. Ustedes se van a guiar siempre por las venas cava, que son estas dos estructuras aquí, que ven en línea recta. Donde ustedes vean las venas cava, esa es la aurícula derecha, porque ellas siempre van a drenar en la aurícula derecha. Y a partir de ellas, ustedes sacan el resto de las cavidades. Entonces, esta sería la aurícula derecha, esta sería la izquierda, este sería el ventrículo izquierdo, porque está debajo de la aurícula izquierda, y este sería el ventrículo derecho. La manera más fácil es esa, encontrar las cavas. Entonces, toda esta estructura que ustedes ven aquí, que son las dos aurículas, son las que me forman la base del corazón. Recuerden que lo estamos viendo ahora, desde atrás. Esta es la cara de abajo, la que toca el diafragma. Entonces, bien, vamos a describir cada una de las estructuras, que vemos en la cara externa del corazón. Primero, la desembocadura de ambas venas cava, de la vena cava superior, y la vena cava inferior, a nivel de la aurícula derecha. Y la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, que son las venas que drenan en aurícula izquierda. Siempre en aurícula drenan venas, y siempre de los ventrículos salen arterias. Eso es algo también general del corazón. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué las venas pulmonares son rojas, y las venas cava son azules? Eso es harina de otro costal. Me extendería mucho en el video, y bueno, haré un video de arteria y vena pulmonar, más adelante, cuando termine los videos del corazón, para que entiendan a detalle, por qué estas son rojas, y por qué estas son azules. Pero ambas son denominadas venas pulmonares. Ahora, vamos a encontrar un surco que me separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha, visto desde posterior, no lo vamos a ver desde anterior. Este surco es el famoso surco interauricular. Algo que ustedes tienen que saber es que cada estructura interna va a dejar algo externo. Lo que nosotros vemos externo es el surco, pero él indica que internamente ahí está insertado, está pegado el tabique interauricular, que es el que me separa las dos aurículas. Este surco está, digamos, medial o lateral izquierda a la desembocadora de la vena escaba. Tenemos otro surco que está lateral derecho, ese es el nombre, lateral derecho a la desembocadora de la escaba, que sería el surco terminal. Este surco terminal, que es parte de la aurícula derecha, indica que adentro hay una estructura que es la cresta terminal, o cresta terminalis, es el otro nombre que le dan. Cuando nosotros veamos la anatomía interna de las aurículas, veremos el tabique interauricular y veremos esta cresta terminal. Lo que me importa ahorita es que se sepan que por fuera la cresta hace el surco terminal. Y el último surco que vemos a nivel de la base es el surco coronario. Este surco coronario está ocupado por el seno venoso coronario y por las arterias coronarias, por eso recibo ese nombre. Otros autores lo llaman surco aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque este surco me separa las aurículas por arriba de los ventrículos por abajo. Es un surco que está muy bien visto en la cara posterior inferior del corazón, véanlo aquí, pero desde anterior casi no se ve. Ya lo vamos a ver ahorita que se ve muy poquito de este surco por delante. Vean por delante, aquí medios, esta es la aurícula derecha, entonces aquí medios se ve el surco aurículo ventricular. porque aquí está tapado por las dos arterias, las dos arterias, la aorta y la pulmonar y no dejan que el surco se deje ver allí, pero se supone que más o menos aquí estaría la división entre ventrículo y aurícula. Estas son todas las estructuras que encontramos en la base. Entonces, después de la base, después del ápice o verdes, el corazón tiene tres caras que son las caras que nombran todos los libros. Eso es internacionalmente desde hace, bueno, más de 50 años está escrito así. Primero tiene una cara anterior que es la cara externo-costal, que es esta cara que nosotros vemos cuando quitamos la parrilla toráxica. Tenemos una gran cara que mira hacia el pulmón izquierdo que es la cara izquierda y luego una cara que es la que descansa en el diafragma que es la cara diafragmática. Vamos a ilucidar qué estructuras externas hay en cada una de esas caras. Vamos a empezar con la externo-costal que es la que más estructuras da. Esa cara externo-costal está conformada en gran parte por lo que es la cara anterior del ventrículo derecho. Vean que es la que ocupa la mayor parte de la cara externo-costal. Entonces, después del, dentro de esta cara anterior del ventrículo derecho vamos a ver una dilatación. Esta dilatación es la dilatación que forma antes de unirse a la arteria pulmonar, al tronco pulmonar. Este es el cono arterioso. El cono arterioso es una dilatación del ventrículo derecho que indica que adentro está una estructura que se llama infundíbulo. Recuerden que lo que vemos por fuera es porque adentro hay una estructura que lo causa infundíbulo lo que nos conforma el cono arterioso por fuera. Y luego la continuación del cono arterioso que sería el tronco pulmonar. El tronco pulmonar no es parte del corazón, es una arteria que sale de ella, pero para que entiendan la seguidilla de ventrículo derecho, cono arterioso y tronco pulmonar. Ahora, en esa misma cara externo-costal vamos a encontrar la raíz aórtica que es la aorta ascendente, es de donde sale la aorta. Recuerden que la aorta es parte de este ventrículo que es el izquierdo. Lo que pasa es que está solapado o tapado por el ventrículo derecho la comunicación que va a existir entonces entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Esas dos arterias están cruzadas, lo que es la aorta y el tronco pulmonar. Ahora, algo que me termina de delimitar lo que es la cara externo-costal es el surco interventricular anterior. Este surco interventricular anterior me separa hacia la derecha lo que es el ventrículo derecho y hacia la izquierda el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo derecho estaría entre el surco interventricular anterior y este que sería el surco coronario o aurículo ventricular que separa aurícula de ventrículo. Ahora, este surco interventricular anterior indica que allí es donde se inserta el tabique interventricular que es el tabique que lo vamos a ver cuando veamos la anatomía interna de los ventrículos que es el tercer video es el tabique que me separa el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo que por afuera me hace el surco. Ahora, estas estructuras que ven aquí son las orejuelas auriculares esta es la orejuela de la aurícula izquierda y estas son las orejuelas de la aurícula derecha. Algunos autores dicen que las orejuelas son parte de la base otros dicen que son parte de la cara externo-costal o sea si se ponen a detallarlo bien hay unas partes que están en la cara externo-costal pero hay otra parte que lo vemos en la cara posterior en la base entonces se puede decir que son estructuras que se encuentran compartiendo la base de la cara externo-costal del corazón. Vamos a pasar ahora a lo que es la cara izquierda la cara izquierda va a ir después o lateral izquierda al surco interventricular anterior esta cara izquierda está en contacto con el pulmón por eso es que también la llamamos cara pulmonar del corazón específicamente con el pulmón izquierdo tanto que le deja una gran cavidad a la cara medial del pulmón izquierdo que es digamos la cavidad cardíaca o la impresión cardíaca que deja el corazón en este pulmón esa cara izquierda está conformada en su totalidad por la cara anterolateral del ventrículo izquierdo fíjense en esa imagen aquí estamos viendo el corazón de izquierda a derecha de lateral a medial este sería el surco interventricular anterior este sería entonces el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo entonces esta sería la cara pulmonar o izquierda del corazón que está compuesta por la cara anterolateral del ventrículo izquierdo esta cara que pasa que vean que está agarrado con una pinza del corazón cuando lo sueltan digamos que la mitad del ventrículo izquierdo y la cara posterior del derecho descansan sobre el diafragma por eso es que es la siguiente cara que es la cara posterior inferior o cara diafragmática que es la cara que no vemos porque está en contacto con el diafragma esta cara diafragmática está conformada por la cara posterior de ambos ventrículos digamos que la mitad del ventrículo izquierdo y la parte posterior del ventrículo derecho además ahí encontramos un surco que es el surco interventricular posterior este sería el interventricular anterior que era de la cara externo costal este es el interventricular posterior que es de la cara diafragmática él indica que ese es el lugar donde se está insertando posteriormente el tabique interventricular de manera de manera que ese tabique iría del surco anterior al surco posterior separándome o aislándome el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho por el otro lado entonces van a ver que esos surcos están ocupados por grasa que por esa grasa discurren las venas del corazón y las arterias coronarias las ramas de las arterias coronarias esa grasa se llama grasa epicárdica porque es la que está encima de la última capa del corazón que es esta brillante que ven aquí que es el epicardio esta es una visión posterior o sea estamos viendo el corazón de abajo hacia arriba esta sería la cava inferior la cava superior aurícula derecha aurícula izquierda y vean el surco interventricular posterior este sería entonces el ventrículo izquierdo y este el ventrículo derecho este ha sido todo el video de la primera entrega del corazón espero que sigan viendo los 5 se lo dejaré en una lista de reproducción y no olvides darle like si te gustó el video y suscribirte en el circulito que te sale aquí también puedes seguirme en Instagram en arroba juanpiso Sánchez 3 equis